Hoy os tengo una gran sorpresa, una chica que para mi gusto es la más guapa de todas las post nostal de todo el mundo. La he visto y me he tenido que ir al cuarto de baño porque de repente mi parte ha resucitado de repente. Y hoy os voy a contar 10 cosas que seguro que no sabía de Eva Lobbia. Ha nacido en 29 de mayo del año 1989 en Colombia, situado en Estados Unidos. Perdió la virginidad con 17 años por el cual se arrepiente dado que el chico solamente le duró literalmente 2 segundos en la cama. Antes de comenzar su carrera con maestriz porno era bailarina de stripper. Su primera escena fue en el año 2013 con el porno star Miss Blue para la empresa Reality King. Actualmente tiene un contrato de exclusividad para Digital Playground. Se masturba entre 4 o 5 veces por semana. Su postura favorita es el martinete. Su escena sexual favorita fue con Nacho Vidal y Francisca Lee. Su serie favorita es Juego de Tronos. Y como curiosidad, para enamorarla tienes que ser capaz de hacerle reír y tener bastante personalidad. Espero que haya gustado este pedazo de vídeo, espero que os de un like, espero que os suscribáis. Y bueno señores, a ver si podemos llegar al reto de 30 likes. Un saludo y hasta la próxima.